las tecnologías del conocimiento en todo orden de cosas están avanzando de una manera abrupta. Nosotros hemos visto el salto, digamos. Competencias específicas, por ejemplo, en gestión de proyectos. Ayudó a que ahora, por ejemplo, este año me dieron ya cómo están con la licencia de Kimen, digamos. Y dan por hecho que Kimen está ahí, digamos. Es necesario para su curso. Hoy por hoy, las universidades deben sí o sí transformarse. La pandemia, obviamente, adelantó un proceso que era inevitable. A mi modo de ver, fue un cambio agresivo. Por lo tanto, todo lo que diga relación con habilidades ejecutivas, habilidades socioemocionales, hoy día revisten una importancia crítica. Nosotros trabajamos como escuelas con los estándares EIBER. Tenemos mediciones justamente de en el curso de gestión de proyectos, en el curso de proyectos y títulos ya en tu serie de otros cursos también. Pero nosotros al día hoy sí medimos los aprendizajes, digamos, transversales, así como el presidente. Nosotros hemos visto el salto, digamos, en competencias específicas, por ejemplo, en gestión de proyectos. Mejora en la resolución de problemas, mejora, no es cierto, en la toma de decisiones, formar equipo y que tengan un pensamiento crítico. Y después te das cuenta que en los métodos tradicionales, la toma de riesgo es algo que se ve en un libro. Entonces, cuando les pedimos, tienes que hacer una carta de cómo manejamos, digamos, el riesgo del proyecto, ellos tienen claro. Y dan por hecho que Jimen está ahí, digamos, es necesario para su curso. Hay una simbiosis. El proceso de que estamos ahora en una cuarta, estamos en una cuarta revolución industrial y necesitamos hacer una suerte de upgrade a las universidades. Ahí donde es necesario adoptar herramientas que nos permitan mejorar las FICE, las tecnologías de información en educación. En las actuales circunstancias en las que estamos, creo que es una muy buena forma de poder ayudar a los estudiantes, pero también ayudar a los profesores. Ya tienen grado de dependencia, yo diría que más que nada el desafío sería en algún momento, sería replicar esto en otros cursos. En cuanto a la plataforma, se nota que hay un equipo detrás profesional y que hacen esta cosa porque les gusta. Gracias. Gracias. Gracias.